Radio TV punto MX presenta Hola que tal, bienvenidos a La Buena Vida, hoy viernes 5 de la tarde, pues es un gusto que nos estén sintonizando y sobre todo que pues en estos días, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente todo mundo o en Facebook o todo mundo les dicen, no, pues mi media naranja, no, y pues todos andan buscando ahí con quién hacer limonada o naranjada o una jarra o por lo menos llenar un vasito un poquito con lo poco que les queda de la cuestión de la media naranja, pero pues si en ese es el caso en este mes, sobre todo que todo mundo está pensando en quién, bueno más bien con qué halagar al amor, pues hay muchos otros que también pues como que no tienen todavía esta cuestión, no muy bien la relación como tal, entonces es un tema que da mucho de qué hablar porque muchas cosas giran alrededor de esta estructura en la cual le han enseñado o nos han enseñado de que pues si no estás con alguien, no estás completo, entonces este pues ahora previo al día del amor y la amistad, pues nos acompaña una terapeuta que bueno que afortunadamente una de sus páginas, bueno el Universal goza de sus páginas de un editorial en donde cada semana los días jueves en la página 24 del suplemento de clase del Universal, ahí encontramos nada menos que la sapiencia de Roberta Carriles Quiquibón, ¿cómo estás? Muy bien Roberto, ¿tú cómo estás? Pues nada, aquí toca ya. Muchas gracias por invitarme otra vez, es un gustazo estar aquí. Oye pues es que fíjate que a mí sí me, este tema digo, bueno si es un pie del cual cogeo, no, pero como que mentalmente sí te hacen pensar esta, de que no estás bien si no estás completo, o sea no estás bien si no está otra persona contigo, cuando, cuando pues vivimos ya en una sociedad en donde la riqueza y la, y vas complementándote de muchas cosas, ¿no? Exacto, sí, desde hace muchos años, muchos siglos, se ha enseñado que si no tienes pareja, pues como que no estuvieras completo, ¿no? Y desde ahí viene la frase como tú decías, de la media naranja, de la alma gemela, y luego nos han vendido como romantiquísima la frase de Jerry Maguire de You Complete Me, entonces verdaderamente te desmayas de amor, como si realmente estuviéramos incompletos, como si nos faltara algo, y la verdad es que además ni siquiera hay suficientes personas de los dos géneros o ni siquiera habría en el mundo, estadísticamente, para que todos tuviéramos pareja, entonces ante esa situación, pues quedas, te deprimes, te pones a llorar. O compras chocolates, ¿no? O compras chocolates este día. O un helado, un bote de helado que con las películas te lo comes, ¿no? Exacto. Entonces, este, para generar endorfinas y hacer como que de, ¡estás amado! Exactamente, para sentirte amado. Entonces, pues, como sabes, yo doy unos talleres de relación. Sí, claro. De relaciones. Y, en realidad, la idea original es para que atrayeras, disculpen. Sí, sí, sí. Atrajeras a, es que iba a decir atrae. Para que atrajeras pareja. O sea, pero conforme hemos trabajado en terapia individual y en terapia de grupo, la verdad es que es, es muy chistoso porque no necesariamente terminando vas a tener que llevar, llegar con tu trofeo porque de lo que se trata. Pero, sin embargo, hay gente que, yo supongo que la mayoría de la gente a la que asiste precisamente a este curso, lo que está pensando es así como en Acción Acme, Onda en el Correcaminos. Exactamente. Una clase y sales y conquistas. Y ya sales con todo, porque así nos están vendiendo todo, nos están vendiendo todo como de tres días. En tres días ya haces esto y en tres días ya, ya tienes la solución deseada. Y, en realidad, no es así. O sea, en realidad, todo el proceso. Yo por eso lo acabé llamando taller de relaciones, porque la relación al principio y al final es la primera relación es contigo mismo. Claro. Y si tú no mejoras tu relación contigo mismo, pues no vas a poder tener relaciones sanas a ningún nivel, ni a nivel laboral, ni a nivel de amistades y mucho menos de pareja. Entonces, en la medida en la que tú vas mejorando tu relación contigo mismo, vas mejorando tus relaciones. Y ahora, ¿en qué punto estás? Yo no lo sé en un principio. Cada quien tiene un proceso distinto. Habrá alguien que efectivamente, porque sí tengo casos que efectivamente han hecho algunas sesiones y que han terminado relaciones que no les estaban conviniendo y han atraído a otro tipo de personas a su vida. Pero esto es muy individual. O sea, yo no te podría asegurar ni me atrevería a decirte, tú tomas esto y sales de aquí casado, con pareja. O sea, entonces, porque aunque en realidad a mí no me gusta mentir, ¿me entiendes? Y yo me dedico a vender también y soy muy buena. O sea, si quisiera, te lo juro que te lo podría vender. Ok, ya me está apuntando al curso. Pero no es la idea. En estos temas y en todo lo que hago, me gusta ser honesta. O sea, depende de tu proceso. Lo que sí te puedo firmar, porque eso es 100% seguro, es que cuando tú haces este trabajo, sí, y pues, digo, si me permite decirlo, si tú lo has notado, sí mejoras, sí mejoras tus relaciones en todo tipo y cada vez van siendo mejores. Y finalmente, cuando haces este trabajo, te dejas de sentir incompleto, porque estamos completos. O sea, no necesitamos a otra mitad. Tener una maestra que decía, es que con media naranja no haces ni un jugo. No, lo que te decía, apenas llenas un nada del vaso. Y ahora luego con las naranjas transgénicas que de repente tenemos por ahí, o sea, ya no sale nada, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el factor común que has encontrado en todas las personas que asisten precisamente en esta cuestión de la búsqueda de la pared? Originalmente, y te lo digo. Así, debe haber algunos puntos que son como muy parecidos, ¿no? En cada uno, o identificables en cada uno. Es que es muy chistoso, porque sí, la verdad es que todo mundo cuando llega, llega con esa intención de encontrar el amor. O ligarse a la compañera o al compañero, ¿no? Algo, o sea, encontrar algo, o salir a la calle y encontrar. Muchas veces de los cursos, de lo que sea, ¿eh? O sea, realmente la finalidad es esa, o sea, conocer a poder tener esa empatía. Sí, además, claro, igual y dices en el grupo, pues si alguien está buscando algo como yo, igual y lo encuentro ahí. Pues sí. Pero es esta necesidad o esta ilusión o estas ganas de querer encontrar pareja. Sí. Pero, mira, la pareja, como todo, pues tiene sus compromisos y sus cambios, ¿no? O sea, si tú estás en un taller o en un grupo como estos, porque lo que has hecho hasta este momento, pues no te ha funcionado. Entonces, hay que cambiar ciertas cosas. Y el compromiso a cambiar ciertos hábitos o ciertas actividades que normalmente haces o actitudes que tienes, eso tal vez ya no gusta tanto. ¿Por qué? Porque estás en el tema de quiero todo rápido. Entonces, probablemente uno de los pasos es que enfrentes tu soledad. O sea, el aprender a estar feliz contigo sin estar buscando afuera, porque el problema es que siempre estamos buscando afuera. Entonces, el aprender a estar contigo, o sea, hay un ejercicio que les hago de vete, invítate a tomar un café, haz un date contigo. Invítate a tomar un café, pero sin sacar el celular, sin estar en la computadora. O sea, es estar realmente contigo. Porque si tú no aguantas estar contigo, ¿cómo pretendes que alguien pueda aguantar contigo? Y yo me acuerdo una vez una persona que me dijo, es que ya, ya quiero tener pareja, porque yo no me aguanto. Y dije, híjole, ¿tú crees que si dices eso, a alguien se le antojaría estar contigo? Si tú no te caes bien, pues difícilmente no te vendas así. Sí, no, no está padre. No, y además pasa, ¿no? Que cuando vas buscando, bueno, con la gente que está buscando, pues se le nota la necesidad. Exacto. Entonces no está padre, o sea, ya de entrada a la gente no le gusta como ser el último camión, ¿no? O sea, que te agarren como tablita de salvación. Es que mira, dentro de varias cosas que he estudiado y que he visto, es la diferencia entre el amor y la necesidad. O sea, se debe de partir entonces del amor, no de la necesidad. O sea, no estar buscando, sino más bien coincidir. Exactamente. El amor se basa en compartir con el otro. Si tú estás pensando en tener una pareja para que te llene tu soledad, para que sea lindo contigo, para que te traiga flores, para que te sientas padre, para que te acepte como tú eres, todo eso estás hablando de ti, no estás hablando del otro. Entonces ahí ya estás hablando de una necesidad. Y el verdadero amor es compartir, como tú dices, coincidir. O sea, enfocarte en el otro. O sea, lo ideal, que es ideal, y muchas parejas si lo logran es, como dicen, yo pienso en ti, tú piensas en mí. Entonces, de esa forma los dos nos salimos de nosotros mismos y hacemos una pareja. ¿No? O sea, llegar, vamos a decirlo, plenos. Entonces, no con esta cuestión de andar cojeando en de que necesitamos por llenar un espacio, por saber quién te va a cuidar cuando ya estés grande, no sé, o dejar hijos, no sé. Si esas son tus razones, definitivamente estás en el camino equivocado, porque, o sea, siempre vas a estar desde el lugar de la carencia. Entonces, desde la carencia no vas a atraer nada positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es porque algo te falta. Entonces, todo este trabajo que hacemos se trata de llenarte, de sentirte lleno de ti. Y eso no se trata de soy un egoísta y nada más pienso en mí para nada, es sentirte a gusto contigo, es lo que muchas personas llaman un egoísmo sano. No se trata de... Pues es que hay que ser egoístas para querer a alguien. En cierta forma, claro. ¿Por qué? Porque si tú no te quieres a ti, ¿cómo vas a esperar que alguien te quiera? Sí, totalmente. O sea, ¿por qué? Porque lo que estás buscando es que el otro te dé lo que a ti no te gusta de ti. Por ejemplo, si tú no te cuidas, si tú no te alimentas sanamente y tú no te cuidas... Te vistas de negro como yo. Y luego alguien... O sea, si tú no te respetas, ¿cómo vas a esperar que la otra persona te respete? O sea, todo tiene el principio de un amor a ti mismo y olvidarte que estás incompleta, sobre todo en el tema de las mujeres. Es mucho más común. Yo tengo muchas amigas que tienen una edad mediana y sí encuentro, ¿no? Son mujeres muy talentosas, muy proactivas, exitosas en todo lo que hacen, en sus relaciones, guapas. O sea, la verdad, y están solas. Entonces, eso es lo que dices. A ver, ¿cómo...? Es que también el otro día escribí una columna que se llamaba La Soltería. Bueno, algo que tiene que ver con La Soltería. Oye, tus columnas se las pueden consultar, ¿no? Sí, las puedes consultar en mi página web también. A la página... A la página... A que ahorita ya apareció ahí ahorita... En www.enmimejorversión.com Entonces, para que ustedes puedan ver el trabajo que ha estado haciendo, sobre todo, digo, obviamente, actualmente ya llevas más de un año. Ya escribí la número 61. Bueno, ya estás en el año y medio, casi, sobre estas colaboraciones, pero que es el resultado ya de un trabajo que vienes haciendo durante... Diez años, Diego. Diez años como terapeuta y que lógicamente te da toda la autoridad para que tú puedas decir y puedas guiar, porque yo creo que esa es la palabra, ¿no? Guiar a la gente para que pueda descubrir lo que realmente quiere y, sobre todo, reconocer quiénes son, ¿no? No, y el chiste no es nada más el conocimiento, el chiste es la experiencia, porque creo que la empatía... O sea, a mí luego lo que me dicen de las columnas es, me caíste gorda, y yo, ¿por qué? Porque es que me diste en el punto. Muchas tienen que ver con cosas que me están pasando a mí, porque ese es el chiste. O sea, yo siento que cuando alguien está en un pedestal diciendo que está bien y que está mal, o sea, pues, digo, difícilmente va a haber ese vínculo con la gente que te está leyendo. Entonces, yo no sé ni el otro día que me dijeron cuál era el tiraje, dije, mejor no me lo digas, yo prefiero sentir que estoy escribiendo para ti. O sea, escribo para ti, es como una plática. Y muchas cosas son anecdóticas. Entonces, te decía de la columna de la soltería. Pero sí pasa, este, que hay mucho, o sea, tú dices que es de la anécdota, pero son anécdotas que al final de cuentas vivimos en algún momento alguno de nosotros. Ah, claro. Entonces, porque nadie está exento de la experiencia humana, ¿no? Ese es el chiste que te identificas. Y te decía del de la soltería, porque cuando empecé yo a estudiar este diplomado, fue algo muy, bueno, es importante que digas un diplomado en relación de por pareja plena. Ok. Y es en el método Maggie Block. Ajá. Y lo que hacemos son sesiones que transformamos patrones. Este, tú tienes patrones inconscientes, los traemos al consciente, en el momento que los traes a tu nivel consciente, se muere el patrón e integramos con este método nuevos patrones para que te puedas mover en la vida a llegar a donde tú quieres. Es un método con el que ya llevo trabajando como dos años. Ok. Pero, bueno, un poco haciendo referencia porque van a preguntarme, bueno, ¿y qué hace para esto? Pero bueno. Y retoma. Que cualquier duda de todas maneras se pueden meter a la página y te pueden mandar ahí un mensaje. Exacto. Y de esta forma, pues, este, o en dado caso, donde se pueden documentar para conocer un poco de cómo trabaja el método, ¿no? Para que pueda la gente tener un acercamiento, Exacto. El método, la verdad es que cuando vas a sesión te lo explico, ya sea en sesión grupal o en sesión individual, les explico cómo funciona el método. Eso es algo muy sencillo y es muy eficiente, pues tú has visto, o sea, los cambios son, los sientes luego, luego, porque estamos trabajando a niveles psicoenergéticos. Oigan, estamos platicando con Roberta Carriles Gibón, terapeuta y editorialista de Mi Mejor Versión, que está en el suplemento de moda, el suplemento de clase del Universal, que vale la pena que lo lean y de todas maneras seguimos con ella platicando sobre este tema que varios a muchos, sobre todo en este mes del amor y de la amistad, pues tenemos que ocuparnos, preocuparnos o mejor, cambiar patrones. Regresamos. El Super Bowl número 50, donde se enfrentarán Broncos de Denver y los Panthers de Carolina este 7 de febrero del 2016. La sorpresa fue que los Broncos de Denver eliminaron a los Patriotas, campeones del Super Bowl número 49. Las Panteras están por segunda ocasión en un Super Bowl. Con motivo del medio siglo que cumple el Super Bowl, el evento musical y de entretenimiento contará con grandes personalidades. Lady Gaga será quien interprete el himno nacional estadounidense. Mientras que en el medio tiempo, los encargados de darle ambiente y color musical será la banda británica Coldplay, que contará con invitados de lujo, la afroamericana Beyoncé, que ya estuvo en la edición del 2013, y la cantante originaria de Barbados, Rihanna. El Super Bowl echará la casa por la ventana. En México, la visita del Papa Francisco ha provocado numerosas opiniones a favor y en contra. Una de las medidas que se han tomado es la llamada Ley Seca, en Morelia, Michoacán, donde el alcalde Alfonso Martínez anunció que se permitirá la venta en restaurantes, pero no en tiendas de conveniencia o abarrotes. El virus del Zika fue declarado como emergencia sanitaria global por la Organización Mundial de la Salud. El piquete del mosquito y sus consecuencias han desencadenado algunos países de América, como Brasil, Paraguay, Ecuador, Honduras, México, entre otros. Este virus se presenta con fiebre leve, erupciones en la piel y malestar general. Las mujeres embarazadas corren el riesgo, igual que sus bebés. Estos podrían nacer con problemas neurológicos que están ligados al Zika. En noticias internacionales, el polémico candidato republicano Donald Trump, conocido por sus ataques xenofóbicos, fue derrotado en los coquios de Iowa por el senador tejano Ted Cruz, con un 27.65% de los votos y 8 delegados, mientras que Trump obtuvo 24.31% y 7 delegados. El 9 de febrero votará New Hampshire en esta lucha por el sucesor de Barack Obama en la Casa Blanca. Llega la feria del pulque a la Ciudad de México. I Love Pulque se llevará a cabo en la Colonia Tabacalera, en Ponciano Arriaga, número 20, los días 20 y 21 de febrero. Este mes del amor, I Love Pulque costará 10 pesos y el acceso será a mayores de edad y contará con conferencias, gatas, taller y mucho más. La moda de los aviadores vuelve para hombres y mujeres con las chamarras Bumbeck. Esta tendencia ha sido adaptada a lo más actual con diseños florales, militares o metálicas y es de las prendas favoritas de Rihanna, Ritahora o Cara Delevae. Así que atrévete a usar una y estar en tendencia. Estas fueron las breves de Radio TV. Yo soy Melisa Luna. Yo soy Fernanda Villanueva y sigan disfrutando de la programación. Radio. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Qué bueno que estén con nosotros aquí en La Buena Vida, aquí. Que ya saben que los viernes y los martes a las 5 de la tarde tenemos una cita en Radio TV.mx para que platiquemos de diversos temas y sobre todo en este mes de la morena amistad. Pues estamos tocando estos callos que de repente a unos les duelen y a otros pues ya se les hizo callo definitivamente, ¿verdad? Entonces estás con Roberta Carriles, Givón y terapeuta, experta y sobre todo editorialista que le ha ido muy bien a su columna en la sección de clase dentro del periódico El Universal. Pero vamos a platicar. Tú hiciste una columna que hablaba sobre la soltería. Exacto. ¿No? Entonces. Esa columna me divertí mucho. ¿Cómo se llamaba? La soltería es un error. A ver, empecemos por los que no tienen y luego nos vamos con los que sí tienen, ¿ok? A ver. Es que me dio mucha risa porque estaba yo estudiando el diplomado justamente en este tema. Y sí decía yo, porque esto también, pues como les digo, es experiencia. O sea, muchas veces me he sentido así porque yo en este momento estoy soltera. No es que nunca haya tenido pareja, pero en este momento estoy soltera. O sea, y se reían mucho porque con unos amigos encontramos un curso que daban a un taller que decía los errores que cometemos las mujeres en el amor. Y te metías y casi, casi con ese curso, si tú lo tomabas, salías hecha una pro y de ahí tenías pareja. Entonces, nos quedamos platicando porque de entrada es lo que hablábamos, ¿no? O sea, es un error. O sea, estoy cometiendo errores. O sea, estoy sola porque estoy cometiendo errores. Entonces, ya desde ahí el planteamiento ya es un planteamiento fuerte, ¿no? Porque estás como equivocado. Bueno, lo que pasa es que hay un patrón, ¿no? O sea, acuérdate que antes los matrimonios se realizaban prácticamente apenas llegando a la pubertad. O sea, ya 12, 13 años. O sea, ya los 14 ya, por lo menos ya tenían un hijo, ¿no? Exacto. Y eran familias en donde se acostumbraba a vivir en un... Bueno, que era un número de personas que ahora ya es imposible que tú vivas con una familia de esa forma. O te casabas porque tu papá te decía, oye, pues te tienes que casar con, ¿no? Exacto. O sea, ya era como algo que convenía. Que en algún momento yo escuché que, bueno, muchas de las relaciones, no sé, se establecen a través de la atracción, del deseo sexual. Pero había escuchado que es mejor establecer una relación a partir, no de lo sexual, sino más bien de todo lo que conlleva y que conoce a la persona. Porque realmente va a implicar que esa relación va a durar mucho tiempo. Bueno, ahí es. Es que es otro tema, me estás sacando muchísimos temas. Pues es que la pareja es todo este... Pues sí. Este, o sea, desde estar completo o no estar completo, bueno, ¿por qué? O sea, sencillamente es como reconocer qué es lo que quieres, ¿no? De hecho hay uno de los... Que no quieres y que estás dispuesta a negociar. Exactamente, uno de los temas que trabajamos tanto en el taller como en las sesiones individuales tiene que ver con elegir a tu pareja ideal. Entonces vienen basado en estudios cuáles son los puntos principales con los que una posible pareja puedes llegar a tener mayor éxito que con otra. O eso está interesante porque... Y la sexualidad no está muy al principio. O sea, al principio vienen temas más bien espirituales, este... Pero cómo le haces... Otro tipo de cosas. Pero cómo le haces, a ver... Y la sexualidad viene como... Sí. Como más atrás. Es que yo siento que está sobrevalorado. No, pero... O sea, es una parte, pero no lo es todo. No, 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 pero cómo le haces, o sea, de entrada, cuando tú conoces a alguien, lo que ves, pues es el físico, ¿no? Este, que son como... De hecho desde mucho tiempo, o sea, la mujer elegía al hombre que estuviera o más alto, tuviera la espalda más ancha, o sea, como estos patrones que te decían que podía ser un buen padre o podría procrear. Procrear, sí. ¿No? Entonces, este... Exactamente, no es... ¿Cómo le haces para notar lo espiritual cuando lo que estás viendo, pues no lo estás viendo precisamente lo que trae en la cabeza? Pero es que... Pero es que por eso conoces a la persona. Por eso también. Ah, ya. La idea es que empieces a conocer a la persona y te des un tiempo para conocerse y entre más conozcas a la persona, pues mayores probabilidades tienes de éxito. Ahora, digo, todo es un volado, digo, ya si nos vamos a poner a ver estadísticas, pero, digo, por lógica, entre más conozcas a alguien, pues te vas a dar cuenta. O sea, evidentemente lo primero que ves es la parte, la parte de la atracción, aparte es una atracción química, ¿no? No, no... Que sí, o sea... Que sí, o sea... La química famosa. Exacto. Pero... Que a mucha gente le molesta que digan, no, es que primero tenemos que tener química, ¿no? Pero si somos de olores, si somos de... La química es muy importante, porque te voy a decir también, tú puedes tener tu lista de cosas, que si a la hora de la hora no hay química, pues puede ser tu mejor amigo o tu mejor amiga, pero tal vez no va a ser tu pareja. O sea, esa parte sí la entiendo, pero a lo que yo me refiero no es a que no sea importante, sino que es una de las partes que contribuyen a que puedas tener una pareja a largo plazo. O sea, es que el chiste aquí es ser honesto, o sea, no es tema moral, no tiene nada que ver con que si está bien o está mal, o el tema del pecado, o ese tipo de cosas, no tiene nada que ver. Yo creo que eso ya se ha ido cambiando, ¿no? Aquí es que seas honesto contigo mismo, ¿qué quieres? ¿Quieres algo pasajero? Perfecto, olvídate, no tomes ningún taller y haz lo que tú quieras y sal y haz todo lo que quieras en nombre del amor. A trompadas. A trompadas. O sea, por el camino más largo. Exactamente. Total, vas allá. Por el corto, más bien. Bueno, no, pero a veces se hace, bueno, esos tiempitos cortos, híjole, se te hace como de bajada yendo a Oaxaca, así de las cumbres, ¿no? Pero sí es importante que conozcas bien a la persona para que te des cuenta, hay muchos aspectos, tiene que ver también, por ejemplo, la gente dice que qué horrible es hablar del dinero que es de mala educación, pero sabes que el nivel de aspiraciones, cómo lo ve una persona y cómo lo ve la otra, es muy importante porque igual para ti comer un huevo estrellado con arroz es importante y para el otro dice, no, pues sabes qué, para mí es un huevo con arroz y tortilla. Ah, bueno, ahí vas viendo, es que es un ejemplo que a mí un día me pusieron, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces... O prefieren dormir del mismo lado. Exacto. Los hábitos también tienen mucho que ver. La puntualidad, la puntualidad, los hábitos de todos los días, obviamente el nivel de sexual, de líbido que tienes, el tema espiritual, o sea, porque igual y para... No, y la espiritualidad no tiene que ver con la religión, puede ser una persona religiosa y no espiritual y una persona espiritual y no religiosa, ese es otro tema también, porque te digo aquí, podemos sacar temas de todo, pero sí que estén más o menos parejos en sus intereses y ese tipo de cosas. Son varios puntos. Quiere decir que el nivel de... O sea, de todos esos factores debe complementarse de tal forma en la persona que pueda negociar la relación. Exacto, además tú saber, eso me parece muy importante el punto, o sea, que estás dispuesto a negociar y que no. O sea, tener tus negociables y tus no negociables. Hay cosas que probablemente para otra persona podrán parecer una tarugada, pero para ti no las aceptas. Claro. Y hay cosas que también tienen que ver con la persona. Igual y un... Tú puedes tener tus negociables y tus no negociables y como un término medio. Tal vez con una persona hay algo que por el conjunto de cosas dices, no, y esto, no, no puedo con esto. Pero con otra persona puedes con esa parte que tal vez con otro no podías, porque por la combinación. El chiste es, te digo, que sea... También es importante que tengas la disposición de formar una pareja y de salirte de tu zona de confort, porque pues estando solo, pues es muy cómodo también. O sea, haces todo lo que tú quieres, pero realmente como crecemos más es en pareja. O no es cierto, perdón, retiro, en nuestras relaciones. No en pareja, porque estoy siendo contradictoria y quiero hacer un hincapié. Me refiero a como el ser humano. Relaciones todas las que tenemos. Cuando nos relacionamos con otras personas. O sea, desde con quien trabajas. Exacto. Con quien duermes. Con quien... Exacto, porque las otras personas nos están justamente detonando los puntos con los que tenemos que trabajar, nuestros puntos débiles. O sea, quiere decir que la gente con la que te relacionas, ¿llegas a espejear, como dicen? Sí, te hace crecer. Por lo general, las personas te detonan las áreas en las que tú tienes que trabajar. Entonces, esto, si tú estás solito en tu casa haciendo todo... Que pues está muy difícil que alguien ahora en estos tiempos. Bueno, igual sí, ¿verdad? Pero puedes ser una persona más bien solitaria y pasártela. O sea, es que... Es que aquí no quiero que suene contradictorio con lo que hablamos hace rato. Una cosa es que disfrutas de estar contigo, pero que tengas la capacidad también de salir y relacionarte. O sea, que no dependas, o sea, que vamos a... Que no dependas, que nada sea. Que tu felicidad no dependa de otra persona. Exactamente. Pero que sí disfrutes el compartir con alguien. Que disfrutes estar contigo, qué maravilla. Y que disfrutes estar con los demás, qué maravilla. Pero no que llegues a tu casa y te sientas mal porque... Pues al final de cuentas llegas y estás solo, ¿no? Exactamente. Que, digo, luego oyes también cada historia que dices, qué maravilla, ¿no? O sea, depende. Puedes llegar a tu casa y decir, híjole, qué maravilla que... Después de haber estado lleno toda la tarde, historias dramáticas, llegas a tu casa y dices, creo que esto es una bendición. O te puede pasar al revés. Estás en el día del amor y la amistad que se permite la cursilería y todo esto. Y todos los chistes que están saliendo de los solteros, ¿no? Que precisamente el Face... Vi uno, ¿verdad? De que... Yo no, ¿qué? Yo tengo... Aún a ti también te lo mandaron. ¿Cómo era? El de... Yo no soy media naranja de nadie. Es más, creo que soy un taco. Pues por lo menos se lo van a comer. Eso nos queda claro, ¿no? Ya no va a ser jugo, pero sí se lo van a echar. El taco. Exacto. Y si te gusta ser taco, el chiste es que... El chiste es que te encanta ser taco. O sea, eso habla de... De saber qué es lo que uno es y lo que uno quiere. Exactamente. Oigan, estamos platicando con Roberta Carriles aquí en La Buena Vida. No se vayan porque estamos en esta cuestión de las parejas que si vale la pena estar... Bueno, más bien qué pasa con los solteros en este mes y qué es esta cuestión de estar enamorado, ¿verdad? Entonces regresamos, estamos en La Buena Vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Hola, ¿qué tal? Estamos... Regresamos aquí a La Buena Vida y estamos hablando de esta cuestión en el día de... Bueno, más bien previo al día del amor y la amistad. Y estamos con Roberta Carriles platicando... Platicando sobre todos estos temas sobre la pareja, la pareja, la no pareja y todo esto. Yo creo que el otro día haciendo un editorial, pues tratando de justificar, ¿verdad? Esa cuestión de la compra de regalos, pues empezamos el editorial, te quiero comentar sobre cómo los objetos se redimensionan en esta época o en fechas emblemáticas, más que nada por el valor subjetivo que se le da a las cosas. Entonces, en esta época de consumismo, en que entre más grande, entre más caro, entre más lujoso es mejor, ¿eso quiere decir que la calidad de la relación está siendo la misma? Ese es el tema, ¿no? O sea, este... ¿no crees que ahora estamos viviendo una época muy hacia afuera? Exactamente. Entonces... Y regresando a lo que hablábamos al principio. Nosotros mismos fomentamos el sentirnos incompletos. Ajá. Porque todo el tiempo estamos buscando afuera. Si está... Cada vez que busques afuera tu felicidad, pues en la medida en la que sean objetos o personas o que nuestra felicidad dependa de la afuera, estamos fomentando el sentirnos incompletos. Porque la única forma de sentirte completo es mirándose adentro de ti. Porque la única persona que te puedes completar eres tú a ti mismo. Entonces, como bien dices, sí, entre más grande es el regalo y te dan un qué, ¿qué regalo quieres que te den? ¿Un coche? Al rato del coche ya no va a servir y vas a necesitar otro coche o un anillo. O un coche que vuele o un coche que sea submarino o no sé. Porque... Porque una cosa es lo que tú quieres, o sea, es que es muy chistoso, como que nos compramos o nos venden más bien. Esta cuestión de... No, y la compramos. Y también la compramos, sí, ya me quedé pensando. La compramos. Esta cuestión de... Como yo le llamo la relación pitufa, ¿no? O sea, donde todos son así felices y azules y todos muy contentos. Pero en el día a día, en los tropiezos es donde... Pues al final de cuentas te enamoras de la persona con la que estás. O sea... Hay una frase que escuché y que se me hace muy cierta. Enamorarte de los defectos también de la persona, ¿no? Porque pues al final de cuentas digo... Ahora sí, sobre el camino ya, ¿no? Pues cualquiera corre, ¿no? Claro. Pero a ver, vete por las piedras. Que al final de cuentas es lo que te hace crecer como persona, ¿no? Exacto. Tampoco se trata de que uno sea mártir y que se vaya dando de trancas por la vida. Pero sí hay que vivir algunas experiencias y reconocer qué es lo que quieres y lo que no quieres para que tengas... Te acerques a la pareja que sí quieres, ¿no? Es que mira, lo primero que tienes que hacer, yo creo, o sea, bueno... No sé, yo estoy así, maventando las ideas. Sí, yo también las estoy pensando, tratando de poner en orden. Es importante que primero reconozcas qué quieres. Ajá. Porque igual y en el fondo, igual y no quieres tener una pareja, igual y ya te compraste la idea de que es importante para ti tener una pareja. O sea, primero ser honesto y reconocer si realmente quieres o no una pareja. O sea, si decides que no la quieres, es una actitud el ser, el estar soltero. De hecho, me gusta el decir estoy soltero, no soy soltero, porque el estoy es un estado. Sí, es un estado. El soy es ya una etiqueta, ya me defino cómo. Entonces, primero ser... Acá el chip es totalmente diferente. El hacer y estar. Exactamente. Es totalmente diferente. Es definir qué quieres tú. Ajá. Conocerte y aceptarte, porque además, hablando de lo que se hace hace rato, de enamorarte de los defectos. Pero es que si tú tienes, en vez de, como dicen, en vez de niño interior, tienes tu madrastra interior que te está dando de la tigazo todo el tiempo a ti mismo. Sí. Si tú no te aceptas a ti mismo con tus propios defectos, difícilmente vas a aceptar al otro con sus defectos. Entonces, y sí hablando de que las relaciones son un espejo de nosotros mismos. Es importante, cuando se hacen los enganches, que no son relaciones, pues que te hacen mucho bien, es cuando tu carencia se junta con la carencia del otro. Claro, que es lo que se conoce como una simbiosis. Exactamente. Ahí no es una relación sana, porque tú tienes una carencia, el otro tiene otra, y hacen un clic, y se quedan, por eso se quedan enganchados. No están caminando paralelamente. Entonces, cuando no tienes una relación sana, es cuando tú no has resuelto esos temas contigo, y entonces estás buscando a alguien que te lo, que te lo supla. Que te lo supla o que te comparta, ¿no? Porque también son como las mismas situaciones. Exacto. O muchas veces también, este ejemplo me encanta, este viene en uno de los libros que escribe Maggie Block, que me encanta. O le vas cobrando al nuevo todo tu pasado, lo que te sucedió antes. Eso también es muy común. Y el ejemplo es genial, porque es como si tú llegas a un restaurante y te sientas, y te pasan la cuenta del de la mesa que se acaba de ir. Sí, claro. Y tú pues no tienes por qué pagarlo, es que es así de absurdo, ¿no? Vas buscando también algo que no resolviste con tu pareja anterior, o incluso con tus papás o en tu pasado, y vas buscando en tu pareja que te solucione lo que tú no has tenido la capacidad de solucionar. Por eso cuando me dices que qué pasa con las personas que llegan, pues mira, primero es un compromiso, primero que nada es un compromiso contigo mismo. ¿Quieres algo? Sea lo que sea. Y esto hablo de cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de proceso. Es el compromiso conmigo de quiero hacer algo y qué estoy dispuesto a hacer para que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque lo que he estado haciendo hasta este momento no funciona. Eso implica voluntad de entrada, o sea, la gente debe tener la voluntad, porque a veces, o sea, quieren la pareja, pero pues no quieren verla descompuesta, no la quieren ver desarreglada, o sea, la quieren como la sueñan, ¿no? Pero eso uno, y dos, cuando te das cuenta que las cosas primero las tienes que trabajar en ti, y no solamente trabajarlas, porque no es de un, dos, tres, por mí, ya hice cuatro dates conmigo, ya trabajé mi polaridad masculina y femenina, ya las equilibré, ya hice, ya lidié con mis historias tristes, ya hice todo, ahora ya salgo y ya estoy listo. No, es que hay que interiorizarlo y eso muchas veces toma tiempo. ¿Qué decir de hacerlo consciente? Es como integrarlo, más bien integrarlo, o sea, porque tú puedes hacer las cosas. Sí, porque puedes ser consciente, pero no lo integras, ¿eh? Exactamente. Puedes tener toda la teoría. Puedes haber hecho los talleres, haber hecho toda la teoría, haber hecho mecánicamente todos los ejercicios, pero hasta que no lo llegues a integrar dentro de ti, que ya sea una parte de ti, que lo hagas como, ¿qué haces todos los días? No sé, ¿tú qué haces? Te despiertas y te lavas los dientes, ¿no? Tomo agua caliente con limón. Bueno, pero ya ni lo piensas, lo haces. Ya, o sea, ya es así, lo primero que hago, cuando me lavo la boca y después, este, hago eso. Eso pasa cuando ya algo lo interiorizaste, que ya no lo piensas, ya no estás con que, a ver, paso uno, paso dos, paso tres, es como la manejada. Al principio vas así, clutch, sí, antes que eran de velocidades, clutch y mete la palanca, no sé qué, ya llega un momento que lo haces en automático, lo mismo aquí. Entonces es importante saber qué quieres, aceptar lo que quieres. Y reconocer lo que no quieres también, ¿no? Exactamente, pero te voy a decir, yo me voy más por lo que sí quieres, porque tú vas al súper a comprar lo que sí quieres, no haces una lista de lo que no quieres en el súper, porque entonces te tardarías muchísimo. No, pues, es más, ni lo pago. Creo que es mejor hacer, creo que con que tengas la lista de lo que sí quieres, sería suficiente. No me alcanzaría. Y después, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Porque todo tiene un precio, nos guste o no nos guste. Ahí, ahí es el problema, fíjate, que mucha gente quiere, pero no, no le pone ganitas. Exacto, y es... Es un mal común, ¿eh? Exacto, y el, y finalmente es, estar soltero o estar en pareja, las dos cosas son padrísimas. ¿Qué quieres? ¿Y cuál es la etapa que estás viviendo ahorita? Acepta y abrázala. Y por ejemplo, ahorita, el día del amor y la amistad. No seas grinch. Exacto, en vez de... Mira, yo la verdad es que nunca lo, nunca lo festejaba, pero bueno. Oh, este, este sí, va. No, ya llevo muchos porque, pues, pensé que el amor es, el amor no es nada más el amor de pareja. Incluso se me hacía como un poco cursi, pero bueno. Claro. Pongámosle que es un día que se dedica al amor y el amor es amor en todas sus dimensiones. Es amor a ti mismo, amor hacia tus hermanos, hacia tus primos, hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia tus papás, hacia tu pareja, hacia tus hijos. Es amor. Entonces, pues, qué bonito que se celebre el amor. Si tienes pareja, pues, qué padre, organicen el plan que quieras. Este, digo, seguramente se permite todo en nombre del amor. Sí, hombre, o sea, sí. Y si no, pues, bueno, puede ser una buena idea invitarte a tener un date contigo. O sea, qué te gusta hacer, qué, qué cosas son las que sueñas que solamente podrías hacer si tuvieras pareja. Si te gusta ir a un restaurante, si te gusta pasear en tu ciudad, si te gusta ir a museos, hacer un viaje. ¿Por qué no haces un viaje contigo mismo? ¿Por qué no te invitas a comer a tu restaurante favorito? Y. Sí, haces un regalo. Y te disfrutas, o sea, te haces tú un regalo de apapacho a ti mismo. Sí, sí, sí. O a ti misma en este día. Además, cae en fin de semana. O sea, es un pretexto muy bueno para hacerte un regalo de calidad a ti mismo. Y en el caso, a ver, y en el caso de los que ya están en pareja, ¿qué es recomendable en este caso? O sea. Pues lo que cada quien quiera, ¿no? Es que sí, o sea, es que ahí yo creo que lo que importa más es la... Pero es que es lo mismo, ¿qué quieres? Es que sí es muchísimo. O sea, ¿te gusta porque puedes...? Es un universo tremendo, tremendo, tremendo. Pero es que aquí lo importante no hay reglas, es que cada quien haga lo que quiera hacer y con lo que se sienta cómodo con su pareja. Igual y quieren festejar, igual y no quieren festejar nada y quieren que sea un día normal. Todo está bien. Pues sí, es cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que ya vivimos obligados a comer tamales el día 2, a comer rosca el día 5. Bueno, ya llevaba una semana comiendo tamales, no sabes, ¿eh? O sea, nos ponemos nosotros mismos las reglas, o sea, ¿qué quieres hacer? Sí, claro. El chiste es que seas congruente, que lo que quieras seas congruente, y esto es en este tema y en todos los demás temas. Y la congruencia muchas veces cuesta trabajo por lo mismo. Si no has interiorizado bien y entendido bien qué es lo que quieres, es fácil que caigas en la incongruencia. Y eso es algo bien complicado, y los seres humanos somos muchas veces muy congruentes, aún sin querer serlo. Entonces, creo que es importante darnos tiempos. Yo los llamo momentazos contigo, algo que te encanta hacer. A ver, ¿cómo es un momentazo? Un momentazo, también hay una columna de momentazos. Es, yo digo que un momentazo te lo puedes dar todos los días. Un momentazo contigo es, ¿qué te gusta? ¿Te gusta tomar café? Invítate a tomar café. ¿Te gusta sentarte a ver gente? ¿Te gusta ir al cine? Ir al cine, algo que disfrutes. Ah, ya. Dártelo para estar contigo. Estando solo o en pareja, es muy importante tener momentos contigo. Incluso tengo una amiga que tenía... O sea, incluso en pareja como tener tus apartes, ¿no? Sí. O sea, como yo digo, hay que descansar la imagen. Es que tú, yo y nosotros. Claro. Entonces, siempre, incluso decía esta amiga que para tener una buena relación siempre era muy importante seguir teniendo estos momentos contigo mismo, porque si no te pierdes en el otro y el otro se pierde, entiendes, ya después se hace como una maraña que ya no sabes que es tuyo, que es del otro. O sea, siempre... El tener pareja no significa que renuncies a tu individualidad. Uy, estamos pensando, exacto, estaba pensando exactamente. Sí, porque muchas veces, no, ya no veas a tu mamá, ya no veas a tu familia, ya no veas a tus amigos, ya no veas... No, no, no es... No, pues, ¿cómo? Tú sigues siendo tú. De hecho, pues, tu esencia es la misma. Puedes transformarte, pero tu esencia es la misma. Y muchas veces por eso hay parejas que dicen que sacan lo mejor de ti, hay parejas que dicen que sacan lo peor de ti, pero en realidad, pues, quien lo permite eres tú. Al principio y al final, tú eres el que permites el ceder... Esta individualidad, porque además está muy... Hace rato que decíamos compartir, compartir tiene que ver con el otro. O sea, compartir no significa... ¿Te gusta el helado? Bueno, pues, todos los días te voy a dar helado a todas horas. Pues no, o sea, es ver... No, se va a hartar del helado. Es tener esta sensibilidad de darle al otro lo que está necesitando, lo que te está pidiendo en ese momento, porque muchas veces el otro lo que te está pidiendo es espacio. Claro. Y tú crees que lo mejor es que eres la mejor pareja porque estás encima todo el día. Con lo que le gusta. Con lo que tú crees que le gusta. Bueno, pero vamos a poner en este caso... Entonces, ahí a quién le estás dando, le estás dando a tu pareja o te estás dando a ti. No, pues no. Es tu necesidad de estar ahí. Muchas veces cuesta mucho porque lo importante es escuchar que qué te está pidiendo. Y a veces dar significa retirarte. Pues entonces hay que ser más observadores con lo que uno está haciendo y sobre todo cuando está en pareja porque tienes toda la razón. O sea, si tú a ella le gusta el helado y le das helado diario, pues lo más seguro es que tú estás satisfaciendo más la necesidad de sentir que proteges a alguien. Exacto. Cuando realmente ella dice, pues con un helado cada tres meses está bien, pero diario, o sea, pues qué onda, ¿no? Regresamos, estamos en La Buena Vida y ya nada más para prácticamente cerrar este tema con Roberta Carriles y Ivonne. ¡Gracias! 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 Radio TV. Radio TV. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Radio TV. Radio TV. Radio TV. Radio TV. Radio TV. Radio TV. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV. 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 Oigan, el amor y todas las vertientes y de repente tantos vericuecos Bueno, caminos donde nos metemos, rutas, senderos, llanos y demás Pero interesante la experiencia al final de cuentas para vivirla Siempre, sobre todo, no solamente en este mes Yo creo que siempre hay momento para que uno pueda disfrutar y manifestar aquel amor que siente por la persona que te quiere estar enamorando Hoy, y este, mi mejor versión Esto ha sido como un, y sobre todo en un área de sociales En un suplemento de sociales Resulta que vas por ahí viendo las fotografías y los eventos Te encuentras en la página 24 Nada menos que un, diferentes historias, diferentes visiones de una sola, de una persona con una experiencia Que a veces te da como trompadas Y a veces te da como caricias Y a veces te dice, híjole, sí lo voy a hacer ¿De qué se trata esto de, en mi mejor versión? Mira, en realidad la columna se llama The Bright Side Y es parte del proyecto de mi mejor versión O sea, el proyecto lo hice y a partir de que lo comuniqué me invitaron a escribir la columna La columna es una parte del proyecto El proyecto nace porque hace 10 años yo tuve una experiencia muy fuerte, una experiencia de vida muy fuerte Que, bueno, de hecho varias, pero mira, hasta respire Que, que empecé con esta búsqueda Y precisamente porque, lo voy a decir Hablando de esta parte de la empatía del, del terapeuta Yo venía de, 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 de dos relaciones en las que Casi, casi era de ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer? Y de veras me iba yo con el otro Entonces, terminé, este, fueron, fueron dos relaciones muy largas y seguidas Y, y tuve una experiencia además de vida muy fuerte Lo cual me hizo pensar que, que era importante que yo tuviera mi propio proyecto Mi propia vida Y no nada más estar supeditada a la vida de la otra persona Por eso creo que me siento con la, con, con, con las ganas de, de comentarlo Y de, y de, y de exponerlo porque es algo que yo viví Entonces, empecé primero como esta búsqueda Iba yo a distintos lugares y decía yo No, esto sí me gusta, esto no me gusta Hasta que empecé a, a tomar una, una terapia Que en aquel entonces se llamaba holographic repatterning Ahora se llama resonance repatterning Y, y me empezó a funcionar muy bien Hice distintos tipos de terapia y de cosas Y ella, esta, como, como son a niveles energéticos Los cambios los ves muy, muy Vamos a decirlo, casi inmediato Casi inmediato, o sea, porque si no estamos en contra de, de eso De que todo es rápido Pero sí, con respecto a otro tipo de, de terapia Sí, sí ves los resultados mucho más a corto plazo Y ahí empecé a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar Porque mi, mi terapeuta me dijo Oye, ¿por qué tú no te dedicas a esto? Creo que, creo que podría ser, ser buena Entonces, desde ahí empecé a estudiar Y estudié muchísimas cosas Ya me eché dos años sabáticos estudiando Estudié Jin Shin Jitsu Estudié un diploma en constelaciones familiares Todos los caminos para llegar Muchísimos caminos Y finalmente, yo siempre me había dedicado O me dedico a las ventas Pero había una parte de mí que, que también tenía esto Y dije, yo voy a hacer las dos cosas paralelas ¿Por qué? Porque eventualmente yo me quiero dedicar a esto Y tuvieron que pasar muchos años y muchas experiencias Para que en 2014 decidiera que ya no iba a conformarme con hacer Solo una parte de lo que me gusta Dije, voy a hacer todo lo que me gusta Y entonces fue que nace el proyecto En Mi Mejor Versión Lo integras a tu vida Integré, exactamente Integré todas mis actividades Toda la experiencia Los conocimientos Los talentos Las experiencias no tan padres también Y entonces creo este proyecto que es En Mi Mejor Versión Que se trata de que somos seres integrales Que todos nuestros niveles Es importante que los tengamos bien trabajados En nivel físico, el mental, emocional, espiritual, energético Todos los niveles bien trabajados Porque si no es como si tienes una mesa Y si andas con una pata chueca No te funciona todo lo demás Entonces decido ya llevar a cabo este proyecto Abrí una página web, invité a varias personas Porque como te digo Yo seguí ciertos caminos Que fueron los que me sirvieron a mí Pero en este mundo está lleno de opciones Y de caminos Y el chiste es que cada quien Si estás en búsqueda Encuentres el camino que más se adecue A tu forma de ser A tu forma de entender el mundo Entonces trabajo con una red de personas Que conozco Que he hecho trabajos con ellos y demás Que se integran a esta red de mi mejor versión Y trabajamos en distintos niveles Hay desde maquillistas Desde la parte de afuera Hasta la parte de adentro de maquillistas Hay health coaches Hay terapeutas Para ayudar en un momento a la asesoría Para que una persona pueda cambiar No solamente en un área Sino de una forma integral De forma integral, exactamente Y entonces a partir de esto Fue que me invitaron a escribir esta columna Y yo actualmente doy terapia individual Y también doy tres talleres El taller de Soy mi misión Que se me fascina Porque es para que encuentres tu misión en la vida A lo que viniste De hecho, desde que naces ya lo tienes El chiste es que lo descubras Y después cómo lo vas a llevar a cabo en tu día a día Ese es un taller a mí Es mi taller favorito Lo he estado dando en ocho módulos semanales O en fin de semana Porque también hay gente que me dice No, es que lo quiero intensivo A mí me gusta muchísimo darlo en ocho módulos De hecho, lo voy a dar próximamente en ocho módulos Será cuestión de que nos pases posteriormente las fechas Para que podamos invitar a nuestros amigos Si no las subo en la página Y sobre todo métanse ya hasta la página Roberta, resulta que ya el tiempo nos ganó No inventes Todo está en la página O sea, métanse a la página Realmente vale la pena Y sobre todo para que conozcan un poco De todo lo que ella es Y lo más importante La experiencia que tiene como terapeuta Y también seguramente habrá ahí los logros De la gente que ha estado participando En sus diferentes cursos Y también como terapeuta a nivel individual Entonces, yo sugiero que sí se metan Sobre todo porque todos tenemos áreas Que podemos mejorar Y todo es perfectible Y nada que mejor que tener la mano de alguien Que en un momento dado Pues tiene las ganas de ayudar Y sobre todo, muy importante Que ya tiene resultados Digo, varían de cada quien a cada cual Pero lo importante es estar ahí Oye, pues nos ganó el tiempo Muchas gracias No, bueno De alguna manera nos teníamos que ganar Digo, si no nos quedábamos todo el día Oye, pues estás invitadísima Para que otro día platiquemos Hay muchos temas Como vieron, o sea, el abanico Sobre todo de esta cuestión del amor Pues es muy amplio Pero pues el chiste es vivirlo De una u otra forma Porque a eso venimos Para rayar el cuaderno Como yo digo Entonces hay que rayarlo Y equivocarse Y volverse Para que lleguen así Para que lleguen así A aventar Yo si rayé el cuaderno Claro Para que se lo llevan todo limpio Oigan, soy Roberto Yañez Un gusto Muchas gracias Muchas gracias Léanla por favor En la página 24 Los jueves en el Universal Y métanse a su página Soy Roberto Yañez En la buena vida Y nos vemos la semana que entra Pues hablar De todo lo maravilloso Que es esto De la buena vida Radio TV.mx presentó